Hola, ¿qué tal? Soy Mayera Almazana Reola, fundadora de Yo Soy Gaya. En este video te invito a explorar conmigo los maravillosos aportes de la pedagogía sistémica en la educación menstrual. La pedagogía sistémica no aplica solamente a la educación menstrual, sino también a la educación en general. Y es un aporte maravilloso que emerge del trabajo profundo de Bert Hellinger, las constelaciones familiares y las órdenes del amor aplicadas a la educación y a las interacciones que ocurren al interior del intercambio educativo. La aplicación de la pedagogía sistémica en educación menstrual, y en particular en este taller de formación de guías Menarca, acompañando a mi niña en su primera menstruación, es un aporte único en este, en esta propuesta, y que nos diferencia del resto de las propuestas que se hacen alrededor de este tema, de este rito de paso tan importante en la vida de las mujeres. Este factor inferencial único que ofrecemos en el taller de formación de guías Menarca, es un regalo que te hacemos Carolina Contreras, de Medicina de Mujer y una servidora. ¿En qué consiste la propuesta? La propuesta es que la educación respetuosa necesariamente es multidimensional. Lo que quiero decir con esto es que la educación, no solamente la educación menstrual, sino la educación toda, desde esta perspectiva sistémica, considera al estudiante no solo como un individuo aislado, sino como un individuo que viene y que llega a tu salón de clase, a tu seminario o a tu taller, con todo su linaje y con todas sus relaciones y sus experiencias en la espalda. De forma que en guías Menarca te invitamos a reflexionar acerca de todos estos aspectos que vienen conjuntamente con cada niña, con cada mamá, con cada tutor o tutora que acompaña a estas pequeñas que se acercan a nosotras, con quienes vamos a compartir no solamente información, sino también herramientas valiosas. Tenemos las dimensiones transgeneracional, inter e intrageneracional a considerar. Y qué suerte, qué suerte que estés aquí con nosotras en guía Menarca, puesto que esta propuesta en este campo en particular, es única. Y nos queda claro que hace toda la diferencia, ya que al considerar a la niña como parte de un sistema, desde el momento que se concibe y se planea tu taller o tu seminario, tiene un impacto distinto. Caminar con la niña y sus tutores, sus padres, consideración de esta perspectiva sistémica nos va a permitir entregar estos saberes y propiciar unas circunstancias o un contexto donde serán recibidos con mayor apertura. Estos aspectos son tan importantes y de tanta relevancia e impacto en lo que se va a ofrecer. Que los hablamos en ocasiones diversas durante las plenarias virtuales que compartimos con las participantes de la formación, además de invitarte a compartir tus dudas y experiencias al interior de nuestro grupo de acompañamiento en Facebook. Y de que emplees y apliques estas herramientas, esta conciencia nueva de acercamiento a la labor de la facilitadora guía Menarca, pero también a tu vida real. La dimensión transgeneracional nos dice que la niña, el alumno, llega a nuestra actividad, a nuestro taller con su pasado, su presente y su futuro. Dentro de esa misma persona cohabitan estas tres dimensiones, puesto que la niña viene ya con un rol predeterminado en su familia y viene con un rol y una misión a cumplir dentro de ese sistema familiar. Es un hecho que conocemos gracias a la pedagogía sistémica, que la relación más prevalente, la relación primaria para la niña es aquella que tiene con sus padres. En otras palabras, la niña, el niño tienen el derecho a no tener que escoger entre la información que le das tú y la información que recibe de sus padres. Y aquí está la maravillosa danza energética y la diferencia que hace el posicionamiento de la guía Menarca ante el sistema de la niña, para que las posibles contradicciones entre lo que ofrecen los padres y lo que vamos a ofrecer nosotras puedan fusionarse y fluir de una manera más fructífera para todos. Los temas de menstrualidad y sexualidad, por ejemplo, son temas que históricamente y tradicionalmente se abrían y se compartían exclusivamente al interior del clan familiar. La existencia de facilitadoras o guías que aportan estos conocimientos a las madres, a las niñas y a sus familias es nuevo, es reciente. Pero el hecho de que históricamente se haya compartido en casa solamente te deja ver cómo el acercamiento a estos temas debe ser cuidadoso y respetuoso. El rol como guías Menarca, desde la humildad, es un rol de puente, de puente de conexión entre la niña y su linaje. Y es un rol temporal. Nosotras estamos ahí por un corto tiempo para presentarles información, presentarles prácticas y herramientas a su consideración. Desde la conciencia sistémica, entonces, honramos desde esta postura respetuosa el linaje de la niña o del niño. No solamente en la práctica, es decir, desde el momento en que planeas tu taller, decides qué actividades incluir, cómo incluirlos, sino también energéticamente, puesto que posicionarte y tomar el lugar que te corresponde ante el sistema de la niña y la niña misma implica un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia de ti como guía. Para esto, pues compartimos todo esto en las plenarias virtuales. Tenemos el espacio en el grupo de Facebook para que nos compartas tus experiencias o tus dudas. Tenemos la meditación que te compartimos en la formación para que te ayude a posicionarte, tomar el lugar que te corresponde y así lograr que todo esto que vas a ofrecer fluya con facilidad y que la apertura sea mayor, la recepción sea más abierta por parte de la niña y de su familia. Esa es la dimensión transgeneracional. Y aquí voy a detener este video para el público, invitándoles a que exploren el taller de formación y que se unan al mismo próximamente. Y asmenarca, entonces, continuamos con la siguiente dimensión. ¡Gracias!